¿Cuáles son los últimos cinco años en los que el consumidor ha cambiado de manera más acelerada sus hábitos de compra? Han sido un momento en donde el consumidor está más conectado, en donde adicionalmente tiene más información para tomar sus decisiones de compra. Es un momento en donde ha cambiado muy rápido sus hábitos, en donde cada vez el precio es más importante, en donde cada vez toma esas decisiones fundamentales en el punto de venta, el 70% de las decisiones se toman en el punto de venta. Desde Nielsen en conjunto con el ICESI entendimos esa dinámica y entendimos la importancia de crear un curso que ayudara a los estudiantes a tener estrategias de trade marketing en canales. La idea de este curso es comenzar a dar más herramientas para poder hacer una buena estrategia de go to market que nos permita ganar no solamente en un canal, sino en todos los canales, porque hoy el consumidor visita seis canales en un trimestre y debemos tener estrategias claras para ganar en esa omnicanalidad.